George, George, George de la jungla, fuerte como siempre Este es George Señoras y señores, les presento al rey de la jungla Es todo un mujeriego Ahora va de una jungla a otra Cuidado George Mamá, papá, este es George Llamad a todos vuestros amigos Y decidles que tengan cuidado ¿Eso es tu perro? ¡Buen chicos, vamos! Porque es aplastante ¡Cuídate muy! George de la jungla George, George, George de la jungla Él se cuida bien En vídeo